qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo a este nuevo unboxing les saluda como siempre su buen amigo su compa jay y el día de hoy les tengo este el unboxing de este que es el turtle beach recon controller with dice que tiene algunas características mejoradas y lógicamente quise que es cableado xbox y aquí dice que es diseñado para xbox si aquí dice que es este libre de fatiga que es ergonómicamente apto para liberar la fatiga y que dice que cuenta aquí dice que cuenta con oído super humano ok aquí podemos ver en la portada pues el diseño de este de este control o mando que ya cuenta con el botón de compartir y pues vamos a darle a seguirle dando un vistazo a la caja aquí por el lado derecho aquí dice turtle beach dice escucha todo y derrota a todos y aquí dice diseñado para xbox series x s xbox one y windows 10 vamos a ver la parte bueno vamos a ver la otra orilla de la caja aquí podemos apreciar parte del diseño del control los botones todo este menú que tiene aquí integrado ahora si vamos a pasar a la a la parte posterior parte trasera de la caja y aquí dice recon controller dice turtle beach audio advantage o ventaja de audio de turtle beach dice que tiene un fácil acceso a los controles de audio únicamente disponibles incluyendo presets de ecualización de que son juego chat mix este monitoreo de micrófono y más aquí dice que cuenta con oídos super humano dice que desde 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 vasos muy callados este hasta recargas de de armas de los enemigos aquí dice que oído super humano el oído super humano que te da una ventaja de audio ok aquí vemos aquí que dice también que cuenta con que con agarres refrescantes ergonómicos y que aquí dice canales micro refrescantes bueno que te mantienen frío aquí cooling es como como que te mantienen frescos fríos y quise que cuenta con canales este micro que te que te enfrían y para que con una una forma confortable para mantener tus manos frías y secas mientras reducen la fatiga y aquí también dice que dice que trae el el modo de enfoque y apuntado profesional dice que trae uno que lo puedes poner en uno de dos botones mapeables o sea que esta esta este modo lo puedes asignar a estos votos a uno de estos botones traseros sí y que pues también puedes personalizar o tunear la sensibilidad para mejorar el rango y pues aquí dice que cuenta con dos botones mapeables dice que tiene todos dos este cuatro perdón cuatro presets de ecualizador de ecualizador sí de la de la firma de truble beach o sea de su marca dice que aquí que te cuenta con con el feedback de vibración porque cuenta con dos motores de vibra de para que vibren en las en los agarres y en los gatillos para un este para un gameplay de próxima generación muy realista ok y pues dice que tiene la conexión 3.5 milímetros para el headset así que trae monitoreo de micrófono que esa función me interesa mucho probarla y que dice que tiene controles responsivos y aquí dice compatibilidad ya lo mencionamos y aquí la conexión es trae un cable usb de 3 metros muy bien entonces pues vamos a proceder a que nos dé acceso el día de hoy vamos a utilizar la navaja del jefe maestro del master chief miren vamos a para que nos ayude a develar el contenido de esta de esta caja déjenme nomás idear ver cómo recordemos que siempre hay que abrir hacia en contra de hacia allá porque para cualquier evitar cualquier accidente así de que vamos a proceder a retirar esta lengüeta ok ya ya lo logramos vamos a proceder a abrir la tapa ok se jala de aquí o no si se jala de aquí una dos tres ok de esta manera develamos parte de la caja ok muy bien aquí vemos que primeramente pues abrimos este este que pues como tipo sobre miren está que tiene un grosor pues considerable y pues aquí viene los los controles explicados aquí dice o desactivar bajo mediano si entonces vamos a ver qué más trae aquí trae la guía rápida vamos a poner esto por aquí por un lado ok y pues aquí vienen pues las instrucciones de que no nos regresen a la tienda aquí con su tradicional calcamonía sticker o pegatina como ustedes le quieran llamar más este advertencias por ahí y aquí está aquí vemos pues la guía rápida verdad donde explica cómo manejar como como usar el control yo creo que aquí vienen algunas instrucciones de cómo de cómo va a funcionar ok eso después le vamos a echar un vistazo vamos a poner esto de lado y vamos a ver qué incluye por acá viene esto que es el cable y aquí vemos el cable que dice que es de 13 metros vemos que es un tipo tipo c es este usb a tipo c muy bien con un forrado que miren se ve bastante bastante bien con este sujetador que a mí me agradan mucho estos sujetadores y pues lo vamos a poner aquí por un lado y vamos a pasar al plato principal al mero 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 petatero wow miren nada más este no trae polvito alguno del almacén no se ve y pues ya no ya no hay nada más aquí que mostrar que ver y ahora sí vamos a pasar a mirar el control miren aquí tenemos esto que es este un agarre que se siente bastante bien es un agarre así como de goma que me gusta me gusta me gusta la sensación que tiene aquí podemos ver que tiene la leyenda de recon aquí también cuenta con esta superficie como antiderrapante esos micro canales para refrescar tus dedos tu mano y aquí podemos ver también pues las palancas las palancas o joysticks los capuchones se siente bastante bien y aquí podemos ver esta cruceta que se asemeja mucho el control original de xbox eso se siente bastante bien aquí estos botones con un acabado brillante si muy muy agradables al tacto aquí podemos ver pues los controles de aquí dice que es el volumen volumen el oído superhumano aquí trae las ecualizaciones aquí trae para el modo para seleccionar aquí pues para mutear y para subir al chat ok excelente ahora vamos a pasar al área miren aquí podemos ver apreciar el puerto 3.5 milímetros y pues vamos a ver aquí ven vemos los gatillos texturizados rt rv que podemos ver que la entrada del conector tipo c aquí vemos que los gatillos lt y el botón l lv también aquí vemos que están texturizados se sienten bastante bien al tacto y por aquí por aquí por aquí por la parte trasera podemos ver estos botones que son remapeables que también están texturizados como ustedes pueden ver aquí están marcados como p2 y p1 wow bastante bien se siente un poco ligero se siente ligero se siente cómodo y esto wow la posición de los botones remapeables está bastante cómoda a mi punto de vista los gatillos se sienten bastante bien y pues hablando de el peso porque yo sé que para algunos de nosotros es importante vamos a pasar aquí a la vas a la báscula vamos a encender y vamos a ponerlo en en gramos aquí está y vamos a proceder a pesar y nos arroja un peso de 225 gramos aquí yo lo puedo ver no se puede apreciar bien por el reflejo del de la luz pero tiene un peso de 225 gramos para ustedes que tengan la duda de cuánto pesa el control y ya si se quieren ir ya algo exageramos a pesar el cable también el cable tiene un peso de 76 gramos vamos aquí ya vamos a agregar más más a la fecha técnica de este mando o control así es de que la verdad tengo mucha curiosidad de ver cómo funcionan todos estos botones así es de que que les parece si me acompañan a darle una un cáliz una prueba una prueba inicial a este mando así es de que vamos a ver qué tal se comporta muy bien amigos pues para empezar vamos vamos a utilizar su cable original vamos a pasar a desenrollarlo sí para conectarlo pues aquí a la entrada es como les comentaba es un tipo c y vamos a proceder a conectarlo por aquí y lo voy a conectar en estos momentos a mi consola aquí es donde entre el juego eso de que les digo que me comentan que la tengo maltratada pues es por esto vamos y caballeros amigos porque pues aquí estoy conectando y desconectando cosas todo el tiempo pero como en el vídeo anterior que ustedes vieron pues ya le pusimos el skin y aquí lo estamos conectando sí vamos a bajarle un poco la intensidad a la luz a ver si podemos apreciar cómo se ilumina ok a ver pues ya está encendido usted aquí podemos ver que el led de encendido ya está activo vamos me imagino que para que se iluminen los botones ya se iluminó aquí si es que está bien baja la luz y de todos modos el teléfono sigue captando bien aquí vemos pues como se ilumina estos botones de el menú oh miren si se iluminan conforme los van presionando wow ah miren ahí está para saber si usted le presionan ahí cuando está encendido está muteado y ahí está pues libre para que el micrófono quiere decir que está abierto el micrófono wow los que me conocen saben lo mucho que me gustan los accesorios en color negro y pues ahora sí vamos vamos a probarlo a echar una partidita de algo para ver qué tal se siente muy bien amigos pues ya estamos aquí ya con el control control conectado a la consola y pues vamos a darle una prueba un cáliz para ver cómo se siente en esta parte en esta parte de aquí aquí sube pues pueden ustedes subir y bajar el volumen del juego y aquí esta parte de aquí aquí se maneja por separado lo del volumen del pari o del chat eso está bastante bien entonces aquí es como un ustedes pueden ir rotando el tipo de ecualizador que quieran si aquí pueden ver cada este botón que dice es select es para ir seleccionando los modos de ecualización aquí se activa y se desactiva el oído superhumano y pues vamos a probar vamos a ver qué tal se comporta el control ya vamos a activar el superhumano wow se siente muy bien los botones están muy blanditos y lo que sí estoy tratando de acoplarme porque estoy acostumbrado al elite y pues lo que quiero investigar es cómo cómo este remapear los botones pero bueno ahorita vamos a darle a ver qué tal se siente la verdad estoy se siente bastante bien muy muy blandita las palancas muy responsivo la verdad me gusta mucho cómo se siente bastante ergonómico los botones se sienten a pesar de que el control es ligero pero los botones se sienten muy bien o sea no se sienten flojos y se siente que está bien construido la verdad wow se escucha los pasos bien clarito con esto del oído superhumano que es uno que es este icono de aquí este es el oído superhumano y la verdad si se escucha bastante bastante bien más que me siento raro porque me hacen falta las paletas traseras pero se siente bastante bien muy bien construido no se siente así de mala de baja calidad chafón no se siente bastante bien más que me falta averiguar cómo se programan las las paletas los botones traseros paletas pero wow es una emoción es una emoción para mí cada cada que pruebo un nuevo accesorio pues es bastante emocionante la verdad wow se escucha bien fuerte los pasos y de en qué dirección viene con esto del oído superhumano y los botones traseros también se sienten bastante bien o sea apretaditos porque la verdad por ejemplo las paletas del Fusion el Powerade Fusion Pro Controller si se sienten un poquito flojitas y esto esto no es los gatillos se sienten bastante sensibles muy blanditos de presionarse los botones muy se siente también que están responsivos me gusta ya le estoy agarrando el rollo no manchen escuché este a este a este vato como venía detrás mío vieron cómo me di la vuelta porque lo escuché y se siente o sea sientes como que te van a llegar por por detrás y si te da una chanza de voltear con esto del oído superhumano muy bien amigos pues ya ya he descubierto ya he averiguado cómo es que podemos configurar o remapear los botones traseros ustedes que tienen que irse aquí el botón donde dice mode si hice y ustedes se recorren hasta aquí hasta que cuando el control esté encendido entonces ustedes presionan por dos segundos este botón empieza a parpadear esto de aquí entonces ustedes presionan el lado que ustedes quieren personalizar y sin soltar el botón trasero por ejemplo yo voy a asignar aquí la palanca para correr ahí ya quedó ahora vamos con el botón del lado derecho dejamos presionado después presiona el b que quiero asignar y ya quedó asignado y después volvemos a presionar por dos segundos para que se grabe nuestra configuración y listo ahí está el botón deslizar correr deslizar así de que ahora sí ya quedó en un programa ya quedan programados los botones y así es como podemos nosotros configurar esos botones traseros y la verdad se sienten bastante bien muy bien ahora sí ya me siento un poquito más de a mí un poquito más confiado porque ya tengo esos botoncitos traseros a los cuales yo estoy pues ahora sí que acostumbrado si ustedes quieren saber cómo es el ruido que hace si percibo que es un poquito más ruidoso que que otros controles pero si ustedes no tienen problemas con eso la verdad su desempeño es bastante bueno la verdad eso del oído superhumano está bastante bueno y por ejemplo los controles separados de para manejar los volúmenes de juego y de chat también están bastante buenos a pesar de que los botones son ruidosos se sienten se sienten bien se sienten de calidad todo está un poquito diferente por ejemplo a la posición de los de la de rv y los gatillos pero está pasable por el precio de 60 dólares la verdad no se me hace mal y me gusta mucho que tengan todo esto estos controles para ir personalizándolo para tu modo de juego la verdad me gustó mucho espero que este vídeo les haya gustado les sirva de información y ya saben que al final de cuentas ustedes son quien tienen la última palabra yo solamente aquí mi deber es informarles llevarles las características pues lo mejor posible para que ustedes ya que lo vean y la analicen toda esta información que les doy aquí ustedes consideren si lo compran o no pues por ahí no olviden dejar su like darle por ahí palomita la campanita y suscribirse si ustedes quieren estar al tanto de más contenido y demás vídeos como este y de esa manera despido el vídeo muy satisfecho de este control la verdad para el precio pues si es una buena opción lógicamente pues es de cable porque ustedes no sé si ustedes sepan pero microsoft no deja que ningún tercero que fabrique controles tenga controles inalámbricos a excepción de ellos ellos tienen esa exclusiva entonces por eso es que nunca van a ver un control inalámbrico que no sea de microsoft a menos que sea un control de microsoft que sea modificado pero pues mientras tanto todos la mayoría bueno no lembra todos que no sean de microsoft son de cable y ya saben que jueguen lo que jueguen donde lo jueguen siempre pero siempre diviértanse por eso es que siempre les deseo un happy gaming que la fuerza esté con ustedes hasta la próxima